Hola mis amigos, aquí William Portillo, representante independiente de Velara Glovo. La verdad que es impresionante todo lo que está pasando en esta gran corporación de Velara Glovo. En esta sección quiero hablarte sobre el plan de compensación. Pero antes de hablar de negocios y de los números, como suele decirse, me gustaría hacerte énfasis en algún punto. Quiero que pongas tu atención aquí. Hay un tremendo autor y muy multimillonario que se llama Roberto Kiyosaki. Él habla del flujo del cuadrante del dinero. Es más, te recomiendo ese libro. Él habla de que la mayoría de las personas se encuentran como empleados, trabajando todos los días para un patrón que la verdad nunca les va a valorar y tampoco jamás les va a pagar lo que tú realmente mereces. Pero luego hay otro grupo que son los autoempleados. Son las personas que tienen un pequeño negocio y que la verdad para que ese negocio tenga éxito depende el 100% de su propio esfuerzo. Ellos son los primeros en entrar al trabajo y son los últimos en salir. Ellos primero le pagan a sus empleados y al final si queda algo, se pagan ellos mismos. Pero vea esto, hay otro grupo que son los negociantes o los que tienen su propio negocio, pero le han agregado algo bien importante que viene siendo un sistema. Para que podamos entender mejor, veamos un McDonald's, un Jack in the Box, un Starbucks. Son lugares donde literalmente hay un negocio, pero hay un sistema donde los dueños no tienen que estar ahí. Porque el sistema trabaja para ellos. Así que puedes contratar a una persona de 16 años y correr tu tienda sin ningún problema porque hay un sistema que trabaja para ellos. Y luego puedes entrar de este grupo a ser un inversionista donde ahora el dinero trabaja para ti en vez de que tú trabajes por dinero. Ahora, yo tengo una pregunta bien importante. ¿Dónde estás tú? ¿Eres un empleado? ¿Eres un autoempleado? ¿O has dado el paso a poder ser parte de un negocio donde hay un sistema donde literalmente el sistema trabaja para ti? Y esto es redes de mercadeo. J. Paul Getty habló de esto y él dijo esto. Que él prefería el 1% de 100 personas que el 100% de su propio esfuerzo. Entonces, vamos a hablar el día de hoy sobre este punto. ¿Cómo puedes el día de hoy comenzar un negocio con un sistema? ¿Y qué te va a permitir esto? Te va a permitir duplicar tu tiempo y tu dinero. ¿Por qué? Porque no depende ya solamente de tu propio esfuerzo, sino de una red. Yo te hago la pregunta. Si tú tuvieras tiempo y dinero, ¿qué te gustaría hacer? ¿Tener o hacer? Hazte tú esa pregunta. Si tuvieras tiempo y dinero, ¿qué te gustaría hacer? ¿Tener o hacer? ¿Qué tal una casa? Posiblemente. ¿Qué tal el carro de tus sueños? ¿Qué tal las vacaciones que alguna vez soñaste? ¿Qué tal la escuela de tus hijos? Y si te das cuenta, la lista puede ser inmensa. Y a través de esta oportunidad que voy a presentarte, considero que puede cambiar tu vida de una forma mágica. Ojalá que el día de hoy tomes una decisión para ir más allá y poder ver cómo Velara Globo a través de su plan de compensación pueda ayudarte a elevarte a otro nivel. Muy bien amigos, vamos a ver en esta primera parte cómo puedes maximizar tus ganancias con Velara Globo. Una de las unidades que vendemos se llama Velacqua. Y a través de Velacqua tú puedes ganar desde 100 dólares hasta 150 dólares. Déjame explicarte. Si compras solamente una unidad, vas a ganar hasta 100 dólares. Pero si compras el Propa, que es el que yo te recomiendo que adquieras, tú puedes ganar hasta 150 dólares. El producto de Velumina, cuando tú lo vendes al por menor, tú puedes ganar hasta 25 dólares por cada caja. Imagínate el potencial que puedes tener a través de estos productos. Ok, la segunda forma que tú puedes ganar es a través del bono de inicio rápido. Cuando tú inscribes a una persona del paquete de Velumina, bajo el precio de 99 dólares, tu bono de inicio rápido será de 10 dólares. Pero si tú inscribes a una persona con el paquete de Velacqua con 215 dólares en costo, tú vas a recibir un bono de 50 dólares. Pero si vendes a alguien el paquete de negocio de 499, tú vas a ganar 100 dólares. Y si vendes el paquete PRO por 999, tú ganarías 150 dólares. Esto está fabuloso. Veamos la otra forma de ganar. Ok, amigos, la tercera forma de poder generar ingresos en Velara Globo es el bono que se llama constructor del equipo. Y es cuando tú tienes 500 de volumen de negocio en tu posición. ¿Qué lo puedes lograr en cualquier momento? Ahora mira esto, cuando tú le ayudas a dos personas a lograr 500 de volumen de negocio y ellos en torno ayudan a dos más, ¿qué pasa? Tú vas a recibir un bono de 400 dólares por haber creado lo que se llama esta parte. Ahora, ¿qué pasa cuando este ayuda a estos dos? También tú vas a recibir 400 dólares. Y cuando esta persona le ayuda a sus dos, ahora tú recibes un bono adicional de 100 dólares. Y cuando esta persona le ayuda a sus dos aquí, tú recibes también otros 100 dólares. Ahora, haz la cuenta y te vas a dar cuenta que hay mucho dinero por ayudar a las demás personas a poder construir su equipo. Así que está impresionante. De esta forma, podemos ver que el lema principal de Velara es ayudar a los demás. Muy bien, amigos. La cuarta forma de poder generar ingresos dentro de Velara Globo es esta. Se llama bono de ciclo del equipo dual. Si te das cuenta, tú vas a ir formando dos equipos. Vamos a llamarle el equipo A y el equipo B. En el equipo A, supongamos que tú lograste generar por tu esfuerzo o el esfuerzo del equipo, o sea que alguien de arriba de tu línea de auspicio registró una persona nueva, o tú personalmente o alguien de tu equipo en descendencia, se acumularon, supongamos, 250 volumen de negocio. ¿Qué pasa cuando tienes el equipo número B? Y logró generar 500 volumen de negocio. Ahora se crea lo que llamamos un ciclo. Pero ponga atención con esto. Cada vez que suceda esto en tu equipo dual, vas a generar 25 dólares. Puedes imaginarte generar 25 dólares cada hora, cada minuto, cada segundo, el potencial que tiene esto. Muy bien, amigos. La quinta manera de poder generar dinero en Velara Globo es esta. Se llama el bono de igualación. Y vea esto, es muy importante que pongas atención, porque si solo eres miembro, no vas a capitalizar de este bono. Si eres una estrella, tampoco. Pero si te pones las pilas, como decían por ahí, y logras llegar a 12 estrellas, mira qué rico es esto. Porque vamos a suponer que yo patrocino a una señora que se llama María. Y ella en una semana generó, digamos, mil dólares. Entonces, yo voy a recibir 20% de María. Significa que voy a recibir 200 dólares. Pero María patrocina a Pedro. Fíjate bien. Y ahora de Pedro voy a recibir 15%. O supongamos que Pedro ganó mil dólares en esa semana, yo recibiría 150 dólares. Ahora vea esto, cuando subimos ahora a tres estrellas, del primer nivel ganarías 20% de todo lo que hace María. Pero también Pedro ganó 20%. Y qué tal si Pedro patrocinó a Mario. Ahora de Mario se va a ganar 15%. ¿Ok? Cuando eres cuatro estrellas, ahora son 25% del primer nivel, 20% del segundo nivel, 15% del tercer nivel, y así en consecuencia hasta siete estrellas. Es impresionante cómo podemos ganar en Velara Globo. Muy bien amigos, hemos llegado a la sexta forma de cómo generar ingresos a través de Velara Globo. Vea esto. Esto se llama el bono de igualación generacional, donde cuando tú llegues a ser cuatro estrellas, vas a recibir un 5% de toda tu organización hasta el próximo cuatro estrellas. Cuando tú llegues a ser cinco estrellas, vas a recibir 5% de dos generaciones hasta el próximo cuatro estrellas. Cuando llegues a ser seis estrellas, vas a recibir 5% de tres generaciones hasta el próximo cuatro estrellas. y cuando llegues a ser 7 estrellas vas a recibir 4 generaciones 5% y adicionalmente 5% hasta el próximo 7 estrellas y todo esto del equipo dual, todos los bonos del equipo dual, es aquí donde se crean los millonarios quiero hacerte una pregunta, serás tú uno de ellos? muy bien amigos, la séptima forma para poder generar premios en Velara es cuando tú en los primeros 30 días logras mover 3000 puntos con el requisito de que necesitas mínimo 3 personales, 3 personas que tú patrocinaste y no más de 40% de volumen en cada directo y fíjate bien, y haces 4 demostraciones en casa tienes la oportunidad de ganarte un iPad, cuando tú en 60 días logras mover 12000 puntos con el requisito de 3 personales y no más de 40% por cada directo y haces mínimo 8 demostraciones en casa, te puedes ganar un MacBook Air ahora, ahora se pone bueno, fíjate bien en esta parte, cuando tienes 90 días para hacer 24000 puntos, escucha bien esto tienes 3 personales, no más de 40% de volumen de cada directo y haces 10 demostraciones, nos ganamos un crucero para 2 personas dime si no es un incentivo maravilloso, imagínate en ese crucero, imagínate el sol, el viento pegándote la cara y disfrutando del estilo de vida que nos da Velara muy bien, hemos llegado a la octava forma de ganar dentro de Velara Globo escucha bien esto, cuando acumulas un millón de volumen de negocio logras ganar un bono de 40 mil dólares, ¿para qué? para ganarte un automóvil con las llaves y el título completamente para ti gratis yo no sé si te motiva eso, pero la verdad es que impresionante, puedes escoger el carro de tu elección así que, wow, tremendo, ahora fíjate bien esto cuando tú logras mover cierto volumen, puedes ganarte también adicionalmente en bonos en efectivo desde 150 mil dólares hasta 2 millones de dólares asegúrate de hablar con la persona que te patrocinó o que te está comentando de este proyecto para que te dé más detalles te deseo todo el éxito y recuérdate, tú eres un campeón te deseo todo el éxito y recuérdate, tú eres un campeón